En nuestro país, la realidad es más cruda que cualquier video. Cada día, 54 madres lloran la muerte de sus hijos ocasionada por la delincuencia. Esto no es una novela, es la triste y dolorosa realidad que queremos cambiar. Como madre, lo que más deseo para mis hijos y para los tuyos es una mejor Venezuela. Alguien que hable menos y haga más. Que se preocupe más por combatir la delincuencia que por ocultar la realidad. ¿Y tú? ¿Qué quieres para tus hijos? Cambiemos esta realidad. Cambiemos.